Pregunta número 1841 que formula la diputada Esther López, de Grupo Anterior Esquerra Unida, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte sobre el Colegio Público Manjón Cervantes de Alicante. Señora López, cuando quiera. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esto es educación inclusiva, señora consellera. ¿Qué pasa con el Colegio Manjón Cervantes? ¿El Colegio Manjón Cervantes no quiere usted que sea propia la infraestructura de una educación inclusiva? Porque los tiene apartados desde 2009 de la infraestructura que le da nombre, que es este edificio que se encuentra en un barrio totalmente alejado del lugar en el que están los barracones, en el que está la comunidad escolar desde 2009, desde que declararon este edificio ruina total. Señora consellera, voy a ir cronológicamente. Usted me dijo el 17 de abril de 2013 que la solución del Manjón Cervantes es una solución factible. Se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y es realizable. Lo hemos incluido dentro del plan de revisión de infraestructuras y, por lo tanto, estará incluido dentro de ese plan de revisión. Esperamos que esté finalizado a lo largo de este ejercicio. 17 de abril de 2013. La adecuación del Manjón Cervantes empezará antes de que finalice este año, 26 de mayo de 2013. Proposición no de ley aprobada en la Comisión de Educación, que será igual, humo, a lo mismo que ha sido la resolución anterior acerca del BIC de la posición yuste, aprobada dos años antes y que usted no se ha referido a ella en ningún momento. A lo mejor en la que tenía un problema ideológico era usted con ese BIC. Proposición no de ley aprobada en la Comisión de Educación en julio de 2013. La Consellería de Educación y Cultura, de acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante, pondrá en marcha de forma inmediata la obra de adecuación y rehabilitación integral del edificio del Colegio Público Manjón Cervantes de Alicante, para que a la mayor brevedad posible esté ejecutada y acabada la obra, para que los alumnos y la comunidad escolar puedan trasladarse al colegio rehabilitado e iniciar el próximo curso académico 2014-2015, aprobado en julio de 2013. El 26 de febrero de 2014. Pido comparecencia con usted. No viene. A petición propia viene el secretario autonómico. No es a petición propia, es para que usted no venga. Viene el secretario autonómico y dice El Manjón Cervantes, entiéndame que cuando yo le digo que definitivamente yo creo que cerraremos la semana que viene ese proyecto de convenio, quiere decir que ese proyecto de convenio lo hemos estado tramitando, al menos en los dos últimos meses, y a nivel muy técnico. No es un problema político ni nada, es un tema de pura colaboración, que en algún apartadito, usted ya sabe que desde el punto de vista administrativo, nosotros tenemos que ser tremendamente transparentes y hay que cuidarlo al máximo. Nuestra intención, sin duda ninguna, debe ser cumplir esa resolución de julio de 2013. Si no recuerdo mal, que a lo largo de 2014-2015, miren, nosotros podamos acometer esas obras, que no le voy a poner en duda que son enteramente necesarias. Y he quedado el lunes con el concejal de Educación del Ayuntamiento, no para tomarme un café, sino para ver cómo va el tema, es decir, para ver si podemos cerrar el documento. Eso lo dijo el secretario autonómico el 26 de febrero de 2014. En el Pleno del Ayuntamiento le preguntamos al concejal de Educación desde Esquerra Unida que si había firmado el documento o el convenio, que si habían cerrado de una vez por todas, que desde 2009 dos administraciones regentadas por el mismo partido nos hayan puesto de acuerdo para establecer un convenio de adecuación de las obras del Manjón Cervantes. ¿Aprueban una resolución que dice que en 2014 la comunidad educativa dejará de estar en los barracones y estará en el edificio Montero Ríos en el barrio donde les toca? Y resulta que nos contesta el concejal en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante que no, que en 2014 no van a ir los chavales al colegio, que en 2014 no estará, no sabe si licitada la obra, pero que no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Señora consellera, esta es su idea de educación inclusiva, educación en barracones, y que desde 2009 no le den una solución a una comunidad escolar que ya ha perdido además un aula por culpa del arreglo escolar que está perdiendo matriculaciones porque no quieren alejarse tantísimo de su barrio. Dígame, señora consellera, ¿van a hacer algo para cumplir esa resolución o como todas las que se aprueban en la Comisión de Educación son papel mojado? Gracias, señora López. Honorable consellera. Señorías, por favor. Señora consellera. Señora López, lo primero que yo haría cuando hiciera referencia a la educación inclusiva es saber bien qué es la educación inclusiva. Eso es lo primero que yo haría. Es decir, para hablar de educación inclusiva sabría o intentaría estudiar lo que es analizar lo que es la educación inclusiva, pero con independencia de eso, que estamos hablando de infraestructuras educativas, le diré lo siguiente. Mire, evidentemente, usted y yo hemos hablado más de una ocasión sobre esta obra necesaria del CEIM Manjón Cervantes y que tras una colaboración continuada con el Ayuntamiento de Alicante se ha concretado en la redacción de un convenio de encomienda de gestión con dicho ayuntamiento para poder realizar la inversión al 50% en las dos administraciones, el Ayuntamiento de Alicante y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. El secretario autonómico le dijo, por cierto, yo no pondría en cuestión la voluntad del secretario autonómico, es decir, que si quiere comparecer a petición propia usted debería reconocer su ejercicio de transparencia y de responsabilidad. Yo no lo pondría en cuestión, pero bueno, ustedes asumen la transparencia, las comparecencias conforme les interesa y cuando les interesa. Le dijo bien, evidentemente el compromiso político y realmente el acuerdo para hacer esa intervención está tomado. Y si ha habido algún problema ha sido evidentemente un problema lógico derivado de una normativa que está poniéndose en marcha de competencias entre Ayuntamiento y Generalitat, pero que evidentemente es superable, como le dije en su día, es decir, el borrador está prácticamente ultimado, se firmará y se iniciará esas obras. Yo estoy convencida de que cuando se inicie usted y yo estaremos muy contentas porque será un compromiso cumplido, usted una reivindicación y la consellería una labor de gestión perfecta de una colaboración entre un ayuntamiento y una consellería para mejorar las infraestructuras educativas. Por lo tanto, ese día ambas estaremos satisfechas y contentas. Muchas gracias. Gracias. Señora López. Eran 50, señor presidente, pero encantada. Me ha dicho usted que le sumara algún tiempo y yo encantaba sumarle. Gracias, señor presidente. Trate de mantener el orden del debate en compensación. Muy bien. Señora consellera, ahora vamos a ver si me contesta la pregunta que le había formulado, que entre otras cosas no se la he formulado para no perder tiempo porque entiendo que cuando está escrita usted ya la conoce. Así que vamos a centrarnos en la respuesta a la pregunta concreta. Señora consellera, ¿Puede asegurar que la comunidad escolar del Colegio Público Manjón Cervantes de Alicante comenzará el curso académico 2014-2015 en su ubicación original? Porque, señora Catalá, usted no me puede hablar de una colaboración perfecta. Usted, en un ejercicio de autocrítica responsable, debería al menos reconocer que si desde 2009 dos administraciones del mismo signo político no se han puesto de acuerdo para hablar de un convenio de encomienda de gestión al 50% para licitarlo porque todavía falta que eso salga a través del Pleno del Consello aprobado que entonces se licite y que entonces se comiencen las obras, señora consellera. Si desde 2009 no se han puesto de acuerdo no me puede hablar de una colaboración perfecta, sobre todo cuando en el Pleno del Ayuntamiento nos contestan una cosa completamente diferente a la que usted contesta aquí. Nos dicen que en 2014 no se va a comenzar el curso académico y sin embargo ese es el texto de la resolución que se aprobó en la Comisión de Educación y Cultura, señora consellera. Se aprobó en concreto que en 2014-2015 el curso académico comenzaría en la calle Montero Ríos que es donde está el edificio original. Señora consellera, tienen que contestar ya concretamente si van a saltarse ese acuerdo asumido en Cámara Parlamentaria o si no van a llegar a tiempo y por tanto esperamos otro curso académico en el que ya se han perdido matrículas esperando a que se degrade aún más el centro o esperando a lo mejor a una posible inauguración que quede muy bien en el periodo electoral 2015. Muchas gracias, señora López. Honorable consellera. Señora diputada, para mí la colaboración es una colaboración realmente responsable por los números que tiene la ciudad de Alicante entre todas las administraciones. Y mire, me voy a dedicar a hacer esto en todas las comparecencias en las que ustedes me pregunten por infraestructuras educativas simplemente porque creo que es sano. Es sano. En la ciudad de Alicante desde que gobierna el Partido Popular se ha realizado una inversión de 24 centros docentes con 125,2 millones de euros. Cuando gobernaba la izquierda y gestionaba la Consellería de Educación se realizó una inversión por valor de 588.000 euros. Y nosotros el Partido Popular ha realizado 24 inversiones con un valor de 125,2 millones de euros más 3 millones de euros del Plan Millora Escola y en total ha asumido 128,2 millones de euros en la ciudad de Alicante. Eso, señora diputada, es la colaboración en materia de infraestructuras educativas. La responsabilidad en la gestión de un partido que cree en la mejora de la educación no solo de boquilla también de hechos y de inversión. La responsabilidad de dos administraciones que colaboran y que en un momento determinado de dificultad optan por priorizar esta infraestructura y hacer un acuerdo de colaboración en la que las dos partes asuman el 50% de la obra. Mire, las resoluciones de las Cortes se respetan en toda su dimensión siempre y cuando esto no vaya en contradicción con los tempos que tiene una obra. Y usted, me imagino, no sé si usted ha tenido alguna responsabilidad alguna vez de gestión pública, ha licitado alguna obra, ha hecho el seguimiento, ha realizado un poco ese tipo de gestión, pero normalmente, normalmente, si ahora firmamos el convenio de colaboración, luego se licita la obra, se adjudica la obra y se inicia la obra, pues evidentemente se comenzará la obra, se comenzará la obra, pero usted y yo sabemos que en septiembre de 2014 es difícil, que no imposible que empiece el curso allí, pero por una cuestión de sentido común, cosa que no creo que tenga yo que usted de debatir sobre cosas de sentido común, creo que usted los tempos los controla y sabe exactamente cuáles son, pero acabaré mi intervención diciendo una cosa, mire, voy a acabar como he acabado la última vez, para mí, que empiecen los alumnos entren en septiembre o en diciembre o en enero en su nueva infraestructura educativa, después de todo lo que ha pasado ese centro, es lo menos importante, quiero que entren, quiero que se haga y quiero que se haga bien, por lo tanto, sin prisas, pero sin pausas, con prioridad y con el compromiso de la consellería y del ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.